Las autoridades del departamento realizaron el décimo comité de seguimiento electoral que tuvo como finalidad exponer cómo avanza el calendario electoral y dar así los dispositivos de seguridad para el respectivo cubrimiento de la jornada. Estamos trabajando articuladamente con nuestra policía, ejército, UNP, fiscalía y ministerio público para que una vez más Santander sea un ejemplo y referente a nivel nacional en el cumplimiento de este deber legal de todos los ciudadanos de realizar unas elecciones tranquilas y transparentes. En primera instancia la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que finalmente Santander cuenta con 818 puestos de votación, 464 en el área rural y 354 en el área urbana. Asimismo se cuenta con nueve cárceles habilitadas como puntos de votación para los reclusos que no están condenados y un puesto en la empresa social del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga. En la línea del tiempo vamos en capacitaciones de jurados, capacitaciones de todos los actores del proceso, testigos electorales, comisiones escrutadoras, jurados de votación, delegados de puesto, procuraduría, fiscalía, CTI, la fuerza pública es importantísimo, misiones nacionales observadoras y misiones internacionales que vamos a tener. En ese orden de días estamos capacitando a todos los actores del proceso, a la vez 42 mil jurados de votación que necesitamos para las 5.586 mesas que tenemos en los 818 puestos de votación de todo el departamento. La idea es que no traslademos ninguna mesa por ninguna situación, a no ser que sea un caso de fuerza mayor o caso fortuito, pero hasta el momento van a funcionar 464 puestos en el área rural y 354 en el área urbana, más las cárceles y un puesto que tenemos en la clínica de San Camilo. Continuando con el calendario electoral, son 42 mil jurados para las 5.586 mesas de votación, por eso se hace un llamado a los santandereanos a que revisen la página de la registraduría y verifiquen si fueron elegidos para este proceso. Muchos son los candidatos amenazados, muchas son las poblaciones que se encuentran en riesgo y es nuestro deber como defensoría de un enfoque humanitario prever porque esas recomendaciones sean cumplidas. En el caso del área metropolitana de Bucaramanga tenemos a los cuatro municipios en riesgo medio a partir de la alerta temprana 028-2021 y tenemos al municipio de Río Negro, específicamente el sector del Bajo Río Negro con riesgo alto. Se han hecho esas recomendaciones, sobre todo a la fuerza pública y a la interinstitucionalidad local para que sea atendido y prever para poder brindar garantías al electorado y claramente a los candidatos también. En segunda instancia la fuerza pública presentó su plan de seguridad para el próximo 29 de octubre, donde 286 puestos de votación del área rural serán custodiados por el Ejército Nacional.